Se duplicó la migración irregular procedente de Asia y de África en México, así lo informó el Instituto Nacional de Migración. Dicha entidad interceptó a 16.859 migrantes irregulares asiáticos en el primer trimestre del año, un 99,44% más que los del primer periodo de 2023. Se destaca que la mayoría de esas personas, más exactamente 5.114, son de China. De igual forma se presentó un incremento del 115,58% de migrantes africanos, luego de que entre enero y marzo pasados ingresaran a México 22.722 viajeros. Los empresarios hoteleros de la frontera sur, como Miguel Reyes del Pino, perciben estos aumentos y que cada vez son más las nacionalidades que llegan a Tapachula, epicentro de la migración irregular en la región. El flujo ha cambiado porque las autoridades ahorita han sido más flexibles o laxas en el sentido de que los están dejando que se vayan caminando, por eso los ves en la carretera. De lo mismo se percatan los habituales migrantes centroamericanos, como el salvadoreño Óscar Hernández, quienes ahora comparten el sueño americano con más personas de otros continentes. Sí, sí, últimamente he visto bastantes chinos y también he visto así como de la raza como que son de Medio Oriente, verdad, así como que fueran egipcios o israelitas, la verdad, bastantes. Sin embargo, la directora del albergue Todo por Ellos, Lorenza Reyes, aclara que la diferencia entre los migrantes latinoamericanos y los asiáticos es que los segundos llegan con más recursos. Hay papeles para ellos, hay documentos para ellos, pues porque hay dinero. Aquí el emigrante que sufre es el pobre, andan como turistas y están en los buenos hoteles, verdad, porque sus condiciones económicas los permiten. No obstante, el abogado experto en migración, José Luis Pérez, señala que no todo es fácil para los migrantes chinos, pues el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no les permite realizar ningún tipo de trámite, contrario a los venezolanos, haitianos o ecuatorianos, con quienes son más condescendientes.